Adoran esta hora hermanos Adoran esta hora Adoran esta hora Cansado iba Jesús de camino Junto a la fuente de este pueblo Desde esa madre la mujer que vino De la fuente eterna a un nuevo Dame del agua, agua de vida Cristo la peña que irá a morir Y si bebiera la peña herida Jamás en la vida sufrirá el sol Dame del agua, agua de vida Cristo la peña que irá a morir Y si bebiera la peña herida Jamás en la vida sufrirá el sol 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 Cansado iba Jesús de camino Junto a la fuente del campo Llegó Desde esa madre la mujer que vino De la fuente eterna a morir De la fuente eterna a moriré Dame del agua, agua de vida Cristo la peña que irá a moriré Jamás en la vida sufrirá el sol 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 Amén 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 Amén